y tenemos noticia de impacto y es que en el kilómetro 30 de la ruta al pacífico dos cabezales se han involucrado en un accidente de tránsito pero rápidamente quiero hacer una remembranza de lo que pasó hoy en la mañana también en la cuesta de Villalobos donde dos trailers uno rebasando a otro también votó bloque y esto hizo un problema tan serio pues esta historia se repite sólo que ahora en el kilómetro 30 de la ruta al pacífico nuevamente dos cabezales involucrados han sido ya varias semanas en las que hemos estado hablando de diversos accidentes de tránsito no solamente en la ciudad sino que también en diferentes departamentos de nuestro país y la verdad es de que ya sea por imprudencia de cualquier piloto por velocidad por estar sobrecargados por muchas cosas están habiendo muchísimos accidentes de tránsito en este momento podemos ver en las imágenes que están atendiendo al piloto de uno de los cabezales ya tiene el cuello puesto para poder inmovilizar cualquier tipo de contusión y demás en cuello columna vértebras o demás de hecho los bomberos hacemos esto para que se pueda inmovilizar una parte importante del cuerpo que luego no tengan problemas también se está vendí se está vendando su cabeza porque es muy probable que ha tenido pues un golpe ya sea con el timón o con el windshield y de esto esté sangrando imagínense dos cabezales involucrados en este percance kilómetro 30 de la ruta al pacífico ahora veamos específicamente el momento de este accidente vea usted cómo están transitando en ambas vías muy bien todos mientras este trailer una velocidad impresionante vean ustedes cómo es que terminó girando y dando automáticamente en la pared donde se encuentra esta cámara de videovigilancia que ha logrado captar el momento específico él se queda tapando las dos vías y es más adelante donde viene este uy en este momento ese cabezal que trata trata de frenar pero impacta porque de una u otra manera es una recta primer cabezal pasa muy bien que iba cargado gracias a dios no pasó nada el segundo cabezal da directamente impacta con la pared y en su retroceso abarca los dos carriles mientras el otro ya vieron ustedes por ir a una velocidad excesiva no le da tiempo de frenar porque vemos que en el otro carril hay un carro que si logró frenar eso quiere decir que si vamos a una velocidad moderada adecuada logramos evitar muchos accidentes el carro del carril que está pegado al arriate logra frenar sin embargo el tercer cabezal se podría decir vean ustedes no logra frenar el primer tráiler pasa el primer tráiler cargado no pasa absolutamente nada frena el segundo se da en la pared abarca los dos carriles podemos ver allá como ya frenó el carro pegado al arriate sin embargo atrás venía fuertemente con una velocidad excesiva otro cabezal y es por ello que también colisiona con el primero que había dado en la pared